Música Bájala, bájala y arrájala contra la pared, contra la pared, así que súbela, bájala, bájala y arrájala contra la pared, eso ya quiero ir y no, contra la pared, contra la pared, que la llame una vez más que la suerte que le dé, así que súbela, bájala y arrájala contra la pared, eso ya quiero ir. A la pared, no te voy a agarrar, pero con tu sobra te voy a azotar, me dicen DJ para que lo diga, por eso sube la pared, la sube la pared, tranquilo, aquí tengo con mi marín, mi tira está haciendo el desorden, para que las chicas muevan el comer, y con los mané, todas se aloven, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba. Eyo, Arturito, es Maravillão, fashion bit, ¿tú sabes? Bájala, 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 x Fasión ¡Suscríbete al canal!